Radio Feliz 1110 Amplitud Modulada presenta Cuando México canta a Cristo Hermosas rancheras, guapagos, corridos, lindas bandas mexicanas Alabando el nombre de Dios Esto es Cuando México canta a Cristo Ya quedan los cabros más escuchados Un pey y uno, un pey y uno Un pey y uno, un pey y uno, un pey y uno